Comenzó hoy en Bogotá la primera feria para ofrecer empleo a miles de profesionales. El evento se realiza en el Palacio de los Deportes y cuenta con la participación de 40 universidades. Paola Sierra nos cuenta detalles. Los profesionales tienen una cita esta tarde y mañana todo el día para encontrar empleo en el Palacio de los Deportes de Bogotá. Más de 100 empresas, 38 universidades y 5 mil vacantes están disponibles para ayudar a los profesionales de todas las ramas a encontrar un trabajo. Ingenieros industriales, analistas de datos, psicólogos profesionales en mercadeo, comunicadores sociales. Digamos que también se buscan personas en el campo de las finanzas, de contabilidad. También hay unas vacantes muy interesantes para profesionales de cualquier área. Para acceder a las vacantes usted deberá traer su hoja de vida actualizada, su documento y registrarse con las universidades participantes o ante la Secretaría de Desarrollo Económico. Las personas también podrán participar de otras actividades. Una agenda académica en la cual les van a enseñar a los graduados a hacer su hoja de vida, cómo responder a una entrevista laboral, cuáles son los cinco pasos para buscar empleo. Y además de prepararse bien, hay otras recomendaciones para asistir. Mi segunda recomendación es actualicemos las hojas de vida, vengamos con tiempo, participemos de la feria. Que no sea solamente cuestión de entregar una hoja de vida, sino también es un espacio de networking y relacionamiento. Y hay que saberlo aprovechar, eso normalmente no nos lo enseñan, pero es un elemento fundamental. Algunos profesionales nos contaron sus expectativas. Principalmente conseguir una oferta de trabajo fija y un salario bastante apropiado. Yo por ejemplo terminé haciendo estudios durante cuatro o cinco años, entonces buscaron empleo ya un salario fijo por ahí de dos, tres, cuatro o cinco millones. Hoy martes la feria laboral irá hasta las ocho de la noche y mañana será de ocho de la mañana a ocho de la noche.